¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Especimen Cero. Y dada la última experiencia que tuve en este juego... ¡Hola! ¡Atrás! Me he dedicado a pasarlo. Ya amigo, ya, levántate ya, ya, ya que son las 6 de la mañana. ¿No ves que ya ha salido el sol? Lo primero, salir de esta habitación. Hay que encontrar una llave. No hay nada aquí. Vamos al baño. Aquí está la llave. Y la linterna. Perfecto, salimos de aquí. Ok. Y nos dirigimos al fondo. ¡Abre! Ok. Vamos a girar a la derecha. Es derecha, ¿verdad? Sí. Y abrimos esta puerta para encontrar este... ¿Cómo se llama? ¿Escritorio? ¿Esta oficina? Algo así. Y aquí se supone que debería de haber una llave. Aquí está la llave. Perfecto. Hay que ir despacio porque... Ya puede salir el monstruo en cualquier lugar, ¿vale? Y pues no queremos morir, ¿verdad? La llave que encontramos abre esta oficinita. Genial. ¿Y aquí? Esta es la escopeta. Ok. No me esperaban una escopeta, pero sí una llave. Tomamos la llave. Y esta llave abre las escaleras hacia abajo. Si mal, no estoy equivocado. Se me olvidaba comentarles que en este piso también tenemos que encontrar esto. Esto de aquí son cables. ¿Cables para qué? Ya lo verán. Bien, vámonos. Hacia abajo. Ay, Dios. ¿Qué fue eso? Bueno, ya sé qué fue eso. Fue el monstruo. Así que hay que tener un poco más de cuidado, ¿vale amigos? Vamos hasta abajo. Y aquí se supone que debería haber otra llave y si mal no recuerdo una tarjeta. Y aquí está la llave. Y una batería. Las baterías simplemente son para que no se nos acabe la linterna. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Bien, hay que ocultarnos. Hay que ocultarnos. A ver si aparece esa cosa. Ahí viene. Lárgate de aquí. Por favor. Lárgate de aquí. Yo no sé por qué estoy hablando de una manera tan baja, pero. lárgate de aquí por favor hay que dirigirnos a esta zona donde está este esta mesa de escritorio no sé cómo se llama pero ya saben que es y con la llave que tomamos podemos abrir esta puerta perfecto y aquí se supone que hay una tarjeta tarjeta amarilla ok con la tarjeta podemos ir hacia la parte de abajo específicamente al primer piso hacia abajo y con la tarjeta ok podemos pasar perfecto y aquí se supone que hay que buscar una llave una llave aquí debería haber una llave aquí está la llave la llave perfecto perfecto que tenemos la llave todo va saliendo conforme al plan ok ya que tenemos la llave podemos bajar al otro piso al piso que está más abajo y se supone que podemos abrir una puerta que se encuentra aquí abajo esa puerta de ahí esta puerta ok ok aquí también debemos encontrar una llave y una tarjeta si mal no me equivoco roja vean amigos esto es lo que ocasiona las drogas hay amigo mira yo creo que con un curita y podemos salvarte si yo digo que sí hola aquí algo aquí está la llave aquí hay una llave y nos falta la tarjeta aquí está la tarjeta aquí está la tarjeta si verdad si la tarjeta roja ok ok tenemos la tarjeta roja y hay que salir de aquí con vida vale por favor con vida la llave que tomamos de aquí abre esta puerta bueno quita el cerrojo de esta puerta pero como se darán cuenta hay unos malditos tablones que hay que quitar y para eso hay que dirigirnos hacia abajo mejor dicho hacia la parte de medio ya me empieza a preocupar la batería de la linterna hay que ir al fondo de todo esto aquí aquí usamos la tarjeta roja bien 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 ok hoy dios mío nunca llegué tan lejos y aquí hay que buscar si mal no recuerda una palanca un desarmador y creo que una llave creo que sí pero antes protección qué pasa si disparo esto no 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 ok primera muerte aquí está la palanca primera cosa nos faltan creo que todavía más cosas y debería de estar una llave aquí debería de haber una llave siempre se supone que aquí debe de haber una llave quizá siempre use lo está llamando ese grito lo está llamando ahí no ahí no corre 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 hay que buscar las cosas rápido hay que encontrar las cosas rápido porque si no nos va a matar esa cosa aquí hay algo aquí hay algo me servirá algo el fusible aquí está el fusible el fusible toma el fusible bien nos falta el desarmador vamos aquí está la tarjeta aquí está la tarjeta nada más nos falta una cosa nos falta el maldito desarmador dónde estás por favor aparece rápido vamos a revisar todo otra vez aquí está aquí está no lo vi es en serio que no lo vi bien tenemos el desarmador tenemos el desarmador ahora sí podemos ir a la planta que está arriba de nosotros vamos vamos que estamos tan cerca estamos tan cerca bien aquí 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 damos esto hoy dios mío rápido rápido abrimos esto unimos el cable y más abrimos esto es posible bien bien rápido vámonos vámonos vamos a fondo aquí vamos rápido rápido vamos vamos la tarjeta la tengo tengo la tarjeta vámonos vámonos y bueno amigos esta es una de las maneras de las que podemos salir ganando de este juego por lo que sé por lo que sé hay otra manera que es usando un código pero la verdad es que no lo he descubierto y nos vemos en el siguiente vídeo